Hyundai presenta el Palisade, el cual transmite poder con estilo y diseño discreto, que demuestra una clara diferencia digna de un SUV insignia de la marca. Desde el frente, una parrilla de cascada audaz y ancha representan claramente una SUV premium. Los faros delanteros compuestos, separados y una iluminación delantera conectada verticalmente, crea un estilo frontal fuerte y distintivo. Con faros LED, luces de circulación LED y direccionales en los espejos también LED. El diseño del interior combina una sensación de relajación y confort, creando un ambiente sereno con asiento para 7 ocupantes. Toda una aventura familiar. Los modelos equipados con cuero ofrecen un cuero de primera calidad, acolchado, mientras que el panel instrumento, con acabados lisos, maderas y diseños interiores envolventes, crean un ambiente amplio y muy cómodo. El Palisade ofrece salidas USB para comodidad de todos los pasajeros. Cuenta con un total de 7 salidas USB, todas con carga rápida 100% disponible. La potencia del Palisade proviene de un motor Atkinson de 3.8 litros V6 WC-BBT inyección directa para una excelente potencia y eficiencia. Este motor 3.8 litros produce 291 caballos a 6.000 revoluciones y un torque de 262 libras-pie a las 5.000 revoluciones. El Palisade ofrece más caballos de fuerza estándar que cualquier otro SUV en su conjunto competitivo de segmento. Y un nivel de par insuperable. Entrega esa potencia a las ruedas a través de una transmisión automática de 8 velocidades con un convertidor de torque multiplataforma y ofrece configuraciones de tracción en las 4 ruedas. El Palisade ofrece salidas USB para la llave de la tonalidad USB para la llave de la estradura. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no